Oh, tú tienes palabras de vida eterna. La luz del Señor es tu gran y eternamente sabe. Los pasajeros del Señor son verdaderos. Los pasajeros del Señor es tu gran y eternamente su amor. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Son más de los pasajeros que el oro, más que el oro, más que el oro, más que el oro. Más puño ser que la piel, de un pañal que eres mi la. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. 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 Inaquil que cumple la palabra de Cristo, de la voz de Dios, va llegado verdaderamente a su plenitud. ¡Aleluya! el nuevo Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor una escriba que aceptó a Jesús y le preguntó ¿cuál es el primero de los mandamientos? Jesús refugió el primero es que usa el rey el Señor nuestro Dios es el único Señor y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alegría con todo el Espíritu y con todas las fuerzas el segundo es amarás a tu prójimo con activismo no hay otro matamiento más grande de Cristo el esprima le dijo muy bien maestro que hay razones de decir que hay un hijo de Dios y no hay otro más que Dios y abarra con todo el corazón con toda la inteligencia y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a ti mismo va además de todos los programas y todos los sacrificios Jesús Jesús al ver que haya respondido tan acertamente le dijo tú no estás lejos del reino de Dios y nada me sirvió a hacerle más de ti le dijo Palabra de Dios, Señor, y tu gloria de ti, Señor Jesús. ¡Aplausos! Palabra de Dios, Señor, y tu gloria de ti, Señor Jesús. Palabra de Dios, Señor, y tu gloria de ti, Señor, y tu gloria de ti, Señor Jesús. Palabra de Dios, Señor, y tu gloria de ti, Señor Jesús. Palabra de Dios, Señor Jesús. Palabra de Dios, Señor, y tu gloria de ti, Señor Jesús. Palabra de Dios, 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 Señor Jesús. o está en el arco, entre el mar y el acorde, lo que va a pasar, entonces, junto con la fuerza, con el centro de los dos, la familia y los niños. Querida de los estudios, querida de los niños, papás y mamás, y queridos niños, oye, con los demás, y queridos niños, 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 y queridos amigos, y queridos niños, y queridos niños, y queridos niños, La Biblia es la carta de amor de Dios para cada uno, es la carta de amor escrito y pensado para su pueblo, para su iglesia, para la comunidad, es el primer lugar, y no debes escuchar solamente con los oídos físicos, sino también escuchar el oído del corazón, el oído interior, para que esa palabra de vida, ese mensaje pueda multiplicar sobre piedra perdida, pueda tener frutos, palabra de esperanza, de amor, de liberación, de sanación, de fortaleza, como el oído del pepe, como el oído del pepe, como el oído del pepe, el oído del pepe, el oído del pepe, el oído del pepe, la palabra de Dios, la palabra para el Señor, por esto, la primera llamada es, Israel, pueblo mío, y todos nosotros hablamos, en el pueblo de Dios, escucha, Shema, Israel, esa palabra, Shema, escucha, esta que ha tenido, para escuchar en verdad, todo, y a luz de la palabra de Dios, poder discernir su salva voluntad para nosotros, cada uno que nos lo cobre, los niños, monarquinos, agónimos, nosotros adotamos por recibir una semilla, que Dios ha plantado en nuestro cerebro, la vida, llamados a la vida, llamados a la sanidad, llamados a una vocación específica, que Dios ha sembrado, que Dios ha creado en nuestro corazón, y tenemos que responderle, 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 por favor, aquí estoy, Señor, así como se muere, para hacer con tu voluntad, habla, Señor, que tu siervo, que escucha, que tu amigo está contigo, dime lo que quieras, y no lo haré en tu trabajo, yo estoy aquí, y confío en ti, y tú confías en mí, y nos regalas una hermosa misión, a cada uno de los seres, quiero que te hagan un poco y 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 porque el amor que Dios nos regala es tan multiplicado es para todos pero la muerte de la iglesia es abierta a todos los que quieran venir al encuentro del Señor a dar la presencia en la vida del Dios del amor que nos llama a todos nos invita somos compañeros de guiñate somos compañeros de misión amigos, el amigo el Redentor que han pedido todo por nosotros sin destinar nada a Dios, todos a las últimas cosas de sangre en su propia vida y renunció por amor para que hoy nosotros seamos testigos de la redención seamos los enviados los apobres del presente y por eso con la luz del Espíritu Santo despodera la llamada del Señor no es fácil no es con otras cosas porque Jesús nos dice bien claramente toma tu cruz y sígueme toma tu cruz con alegría con fe con confianza para que Él nos llamó si Él nos llamó no nos va a abandonar no nos va a dejar huérmanos no nos va a dejar solos siempre en la carne siempre en la carne siempre no tengas miedo dice Jesús alíbe el pie pueblo por Dios por Dios es siempre con ustedes hasta el final de los tiempos y Dios nos llama ser familia divina se llama nuestra familia ideológica de la familia que está también en nuestra familia parroquial compartimos entre todas las áreas los pequeñitos hasta los abuelitos la mamá la palabra de Dios el mensaje de vida haya seguido y ante la fe ese camino del Señor los dueños de esperanza en medio de prueba y tentación la cruz de todos ha vencido al mundo joven no tenga miedo de decir sí hasta la madre a Jesús a la mamá que hoy te hace se fija en mí se ha fijado en tu corazón no importa lo que esté pasando la prueba o desilusiones miedo tentaciones no pida en Jesús eres tu miedo a Dios nunca te va a dejar déjate pasar por él como el tema del pequeño de la juventud y juntos como familia y como comunidad trabajar en ello junto no vengan conmigo todos tenemos tanto que dar a la iglesia y a la comunidad a todos porque Dios es generoso y a Dios nos alegra y nos alegra y nos alegra por eso a la luz de la palabra de Dios dice servir señora que quieres de mí que quieres que yo haga en que puedo servirte recordemos que el amor es paciente el amor de Dios todos los bienes son y en los miembros del Señor son miembros perfectos por eso es escuchar la palabra de Dios su voz de amor con mucho la que tiene la que tiene la que tiene la que tiene es el respiro que nos apasiona a nosotros como la palabra el respiro o a su de la comunidad es hacer distancia el ruido del mundo es apartarnos de todo aquello que nos impide escuchar la palabra y poder discernir y poder pensar que quiere el Señor que me está pidiendo en mi vida que me está pidiendo mi juventud que me está pidiendo mi familia para el matrimonio cada uno de nosotros ni la iglesia las parroquias son comunidades de vida tenemos tantos movimientos y grupos pascolares que dan vida que enriquecen cada parroquia cada comunidad de las diosas y yo como joven digo Dios justo y yo estoy llamado para estar en la catequesis yo quiero enseñar a los niños que la pura Cristo es un ser presidio de la iglesia de la pura María de la santa y nos dan con los jóvenes de la disminuación juntos misionar juntos caminar como jóvenes de Cristo jóvenes de la iglesia de los niños de la iglesia y de la iglesia de la iglesia de la iglesia donde está el lobo donde está el león que quiere devorar al pueblo al pueblo de Dios y nosotros con nuestra oración con nuestra firmeza con nuestra decisión de enfrentar sabiendo que Jesús está al frente que camina del hambre junto con nuestra capitana la iglesia María y vencer a las adversidades y tentaciones de este mundo ayudar a los jóvenes que hoy están perdiendo su vida que viven en la amadura de la tristeza con la pena de la destrucción con nuestra vida juvenil con ese queso placer cercano levantada caído sostener para que los hermanos caigan acompañar sonreír vivir la vida vivir con alegría con el inicio pero también con compromiso con responsabilidad si yo digo una palabra debo cumplir debo asumir y nosotros queridos jóvenes confiamos en ustedes confiamos siempre poder unir las puertas de la iglesia y de la sociedad para que ustedes juntos con nuestra familia todos nosotros llevan que se ve la buena nueva de la iglesia aquí está nuestro joven el grupo jovenil tenemos un grupo jovenil aquí una otra jovenil que son mujeres son bastantes y están rezando y están procurando y están llevando un grupo jovenil que se ve todo su vida por el apoyo de papá de mamá de la gente que acompaña de nuestro querido pura párroco el paquín Felipe también le damos la puerta a todos los paquín Felipe también el grupo jovenil que se ve el grupo jovenil que se ve el grupo jovenil que se ve como aquí y como vosotros vamos a venir tenemos una gran misión anímenos al saray hoy usted tiene que rezar también por nosotros los sacerdotes y hay que acompañarnos con su oración y con el apoyo porque el país no nos ve necesitan amigos necesitan a la familia de la comunidad de los grupos pastorales venimos a esto ser una comunidad que juntos vamos navegando para adentro que no separe y nos unimos en el amor de la fe que nos llamó y tenemos otro producto de la renovación carismática carónica decía el papo pastoral segundo que es una corriente de gracia para la iglesia de la renovación carismática se debe asistir por el espíritu y la alegría de los afuentes y los padres por el santo espíritu de Dios querido también yo creo que no me voy a decir como usted cuando dice también conoce a Jesús que es la renovación carismática mi mamá y mi maría que era niñosa fue en la santo de los años en la época del país cuñada que estaba en la santo y había un oración para el que conalga lindo y yo lo vi y bailaba y cantaba hasta igual la renovación ahí hasta ahí y me miraba la señora y ella decía su hija mira yo que lo veía pero y de pronto sería la señora a la señora y la señora y la señora y yo creciendo en ese ambiente de la renovación carismática y ahí también la señora que lo veía muy catetista 12 años con los jóvenes siempre que tuve una religión de maría cubo y chile de adoro que tuve heredas con los movimientos y eso fue aquí a mi santo también pero no salía de la iglesia era el grupo de un 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 grupo para allá de los huesos divertidos que marina que es tan apasionante ¿verdad? todo eso y después el señor ya me ha pedido algo más déjalo sígueme entregate totalmente y está como me voy fácil se forzaba si voy a empezar mucho aquí no voy a ayudar a los paquíes a la paquilla para discernir el señor y no quieren que yo sea paquí hasta el momento muestra muestra lo que quieren porque no se preocupen lo que Dios nos va pidiendo a medida que vamos haciendo pasitos a pasitos estamos avanzando a ver nos va exigiendo y recordemos el momento de mi hija si tú eres bien el loco Dios te convirtió la paz como yo canto si tú eres bien el loco yo te voy a dar paz por eso lo que hoy estamos pidiendo lo que hoy estamos haciendo en nombre de Dios hagámoslo siempre con la integridad con la integridad con amor dar todo a mí no hay país de país a país ha crecido todo gracias a Dios a su iglesia a su pueblo que también tanto necesita el que obedece no se 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 Hoy vamos a tener la actividad con él y decirle, Señor, aquí estoy porque tú me has llamado, tú te has invitado a ti. ¿Qué quieres que haga? Ayúdame, dame fuerza, dame perseverancia, sabiduría, ayúdame a superar las naciones, las pruebas de este mundo. Ayúdame a más demás, ayúdame a ser joven de él, que también le diga a otros jóvenes. Ayúdanos a ser familia y su vida, superar todas las dificultades y pruebas que se nos preseñan. Ayúdanos a ser fiel hasta el final y a dar testimonio de Dios, de inmenso amor, que así sea. Amén. ¡Viva Jesús! ¡Viva! 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 ¡Viva los jóvenes! ¡Viva! ¡Viva la familia! ¡Viva! 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 Con mucha confianza, presentamos al Padre nuestras regalas. Padre bueno, escúchanos Por el Papa, obispos, respítenos y diámonos Para que sean fieles a la madre de Jesús, oemos Padre bueno, escúchanos Por los hombres, para que las cruces de la palabra Puedan discernir la voluntad de Dios en sus vidas, oemos Padre bueno, escúchanos Por los importantes del mundo, para que no busquen intereses económicos, sino a siempre los pueblos, oemos Padre bueno, escúchanos Por los que sufren el dolor en el cuerpo y en el alma Para que encuentren el dolor de Dios en sus hermanos, oemos Padre bueno, escúchanos Por también todos los que les sacamos de Jesús, y por cada uno de nosotros Para que llegamos de acuerdo a la palabra de Dios, oemos Padre bueno, escúchanos Para que nuestros jóvenes respondan Amigo María, con un sí, de corazón, y en cuanto junto Que da vida, que fecunde, que sean valientes Que sean generosos, y que sean fuertes En la misión, que Cristo y María le confía, roguemos al Señor Padre bueno, escúchanos Padre bueno, escúchanos Y para que aumenten la posición entre los padres y religiosos Por las gracias a los cristianistas De los vocacionados, de los que se han doy Con el mismo Y que todos juntos, con el pueblo de Dios Pues que queremos, que seamos bienes A facilitar lo que queremos al Señor Padre bueno, escúchanos Padre bueno, escúchanos Amén Para que nos sentamos Gracias a la presentación de las colegas Les sentamos el Páquio Vino Cumplo con nuestros signos Reconsobre pedernos a ser comunidades vivas De canchas, misioneras Para que todos conozcan a Cristo Gracias